Atrévase a explorar las enigmáticas aguas del Triángulo de las Bermudas, desde la desaparición del Escuadrón Perdido hasta el gran misterio de un pequeño avión. He aquí 15 descubrimientos más terroríficos de este infame rompecabezas marítimo. Número 15. Vuelo 19, 1945. La desaparición del Escuadrón Perdido. En diciembre de 545, el Vuelo 19, un escuadrón de cinco bombarderos torpederos TBM Avenger, se embarcó en una misión rutinaria de entrenamiento desde Fort Lauderdale, Florida. Dirigido por el experimentado teniente instructor Charles C. A. Taylor, el vuelo debía ejecutar una serie de maniobras sobre el Atlántico. Sin embargo, a las pocas horas de vuelo, algo salió terriblemente mal. Las brújulas del Escuadrón funcionaron mal, y Taylor informó que se había desorientado gravemente. Todo está mal. Incluso el océano parece diferente. A pesar de los intentos de guiarlos de vuelta, la comunicación disminuyó, y los aviones desaparecieron sin dejar rastro. Poderes. ¿Cuál es la lectura de su brújula? Powers. No sé dónde estamos. Debemos habernos perdido. Tras ese último giro, se llevó a cabo una extensa operación de búsqueda, que abarcó miles de millas cuadradas de océano. Pero ni los aviones, ni los 14 miembros de la tripulación fueron nunca encontrados. La desaparición del vuelo 19 sigue siendo uno de los misterios más profundos del Triángulo de las Bermudas, alimentando especulaciones y teorías que van desde abducciones alienígenas hasta portales dimensionales. Sin embargo, a pesar de las numerosas investigaciones, el destino del vuelo 19 y su tripulación persiste como un enigma del mar sin resolver. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. USS Cyclops. Desaparecido en marzo de 1918. El USS Cyclops, un enorme colero de la marina, fue el mayor siniestro naval de Estados Unidos no relacionado con un combate, y zarpó de Brasil rumbo a Baltimore, a través de las traicioneras aguas del Triángulo de las Bermudas, transportando más de 10 mil toneladas de mineral de manganeso. Con 306 marineros y pasajeros a bordo, el viaje debía ser rutinario. Sin embargo, el Cyclops nunca llegó a su destino. No se emitió ninguna llamada de socorro, ni se encontraron restos del naufragio. Su desaparición representa la mayor pérdida de vidas humanas en la historia naval de Estados Unidos que no haya sido en combate. Las teorías sobre el destino del Cyclops han variado desde ataques de submarinos alemanes hasta remolinos gigantes, pero ninguna ha sido corroborada. La pérdida del Cyclops es especialmente desconcertante, porque se produjo en una época de tecnología marítima relativamente avanzada, y sin embargo, no dejó rastro ni pistas sobre la suerte que corrieron su tripulación y su carga. El misterio del USS Cyclops añade una capa profunda e inquietante a la tradición del Triángulo de las Bermudas, encarnando el peligro impredecible que acecha en esta enigmática región del Atlántico. Número 13. La reina del azufre marina SS, la misteriosa pérdida de un transportador de azufre. El SS Marine Sulfur Queen, un buque cisterna reconvertido para el transporte de azufre fundido, se embarcó en lo que se suponía iba a ser un viaje rutinario de Beaumont, Texas, a Norfolk, Virginia. Sin embargo, en febrero de 1963, el buque y sus 39 tripulantes nunca llegaron a su destino. Desaparecido sin dejar rastro en el Triángulo de las Bermudas, la desaparición del Marine Sulfur Queen sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de la zona, sobre todo teniendo en cuenta la peligrosa carga del barco, que añadía un elemento de peligro a su viaje. Antes de su desaparición, el Marine Sulfur Queen no había informado de ningún peligro o problema al navegar hacia el Triángulo de las Bermudas en condiciones normales. Cuando no llegó como estaba previsto, se inició una búsqueda exhaustiva que abarcó miles de millas cuadradas de océano. Aunque finalmente se encontraron algunos restos y salvavidas del barco, no ofrecieron pruebas concluyentes sobre el destino del buque o de su tripulación. La investigación de los guardacostas sugirió que un fallo estructural podría haber sido un factor contribuyente, pero la causa exacta de la desaparición sigue siendo desconocida. Este incidente provocó especulaciones y preocupación generalizadas, poniendo de relieve los peligros del transporte de materiales peligrosos y añadiendo otra capa de misterio a la infame reputación del Triángulo de las Bermudas. A pesar de teorías que van desde reacciones químicas explosivas hasta actividad paranormal, la verdadera razón de la desaparición del SS Marine Sulfur Queen sigue siendo un enigma que se tragó el mar sin dejar supervivientes ni respuestas. Número 12. Star Tiger y Star Aereal. Desapariciones aéreas. Las misteriosas desapariciones del Star Tiger en 1948 y del Star Aereal en 1949 se encuentran entre las desapariciones aéreas más desconcertantes de la historia del Triángulo de las Bermudas. Estos dos aviones de pasajeros de British South American Airways desaparecieron en circunstancias extrañamente similares, ambos en vuelos rutinarios, con buenas condiciones meteorológicas, sin señales de socorro, y lo que es más inquietante, sin dejar rastro alguno de restos. El Star Tiger desapareció el 30 de enero de 1948, mientras realizaba un vuelo de las Azores a las Bermudas con 31 personas. Su última posición indicaba que no había nada raro, pero nunca llegó a su destino. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, pero no se encontró ningún rastro del avión ni de sus pasajeros. Al año siguiente, el Star Aereal desapareció el 17 de enero de 1949 durante un vuelo de las Bermudas a Kingston, Jamaica. Al igual que el Star Tiger, transportaba pasajeros y tripulación, 20 en total, y su desaparición dio lugar a una operación de búsqueda masiva, pero finalmente infructuosa. Estos incidentes conmocionaron a la comunidad aeronáutica y contribuyeron significativamente al mito del Triángulo de las Bermudas. La falta de llamadas de socorro y la ausencia de restos han alimentado especulaciones y teorías que van desde catástrofes repentinas hasta explicaciones más extraterrestres, como grietas dimensionales o abducciones alienígenas. A pesar de las numerosas investigaciones, los destinos del Star Tiger y el Star Aereal siguen sin resolverse, lo que demuestra el misterio y el atractivo del Triángulo de las Bermudas. La ausencia simultánea de pruebas y la abundancia de especulaciones no hacen sino ahondar en el enigma de lo que les ocurrió a estos aviones y a sus ocupantes, dejando un interrogante persistente sobre una de las zonas más infames del mundo marítimo y de la aviación. Número 11. Conemara. Cuarto, 1955. El enigma de un yate fantasma. En septiembre de 1955, el Conemara IV, un yate de recreo, fue encontrado a la deriva en el Atlántico, dentro de los límites del Triángulo de las Bermudas, presentando uno de los misterios más escalofriantes del mar. El yate fue descubierto en perfectas condiciones, con una comida en la mesa y sin signos de lucha o angustia. El yate fantasma, sin tripulación, no ofrecía pistas sobre la suerte de sus ocupantes, lo que dio pie a especulaciones y se sumó a la tradición del Triángulo de las Bermudas. El Conemara IV había quedado atrapado en la trayectoria del huracán Ioni, lo que llevó a algunos a teorizar que la tripulación había sido evacuada en previsión de la tormenta. Sin embargo, esta teoría se puso en duda debido al estado imperturbable del yate y a la ausencia de equipos de salvamento desplegados. El misterio se agravó cuando las investigaciones no lograron localizar a la tripulación ni explicar su desaparición. El caso de los cuatro del Conemara es especialmente inquietante porque presenta una escena congelada en el tiempo. Con la vida cotidiana a bordo, el yate se detuvo bruscamente, como si sus ocupantes simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Las teorías sobre el destino del Conemara IV van desde desastres naturales y olas repentinas hasta explicaciones más fantásticas que implican actividad paranormal o portales dimensionales característicos de la tradición del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, sin pruebas ni supervivientes, la historia de los cuatro de Conemara sigue siendo un enigma cautivador, un fantasmal recordatorio de los misterios del océano y del inexplicable poder del Triángulo para borrar casi cualquier rastro de sus víctimas. Número 10. Carol A. Deering, 1921. La goleta que navegó hacia el misterio. El Carol A. Deering, una goleta de cinco mástiles, se convirtió en uno de los misterios más perdurables del Triángulo de las Bermudas cuando fue encontrado encallado en los bancos de diamantes. El 31 de enero, el mercante fue hallado encallado en los bancos de diamantes, frente a la costa de Carolina del Norte, en 1921. El barco estaba en buenas condiciones, con las velas desplegadas y la mesa puesta para cenar, pero sin tripulación, botes salvavidas, efectos personales ni equipo de navegación. La desaparición de la tripulación y las circunstancias en las que se encontró el Deering han alimentado un sinfín de especulaciones y teorías a lo largo de los años. El Deering realizaba un viaje de regreso de Río de Janeiro a Norfolk, Virginia, con un cargamento de carbón. Su última comunicación conocida no sugería nada fuera de lo normal. Sin embargo, poco después, el barco y su tripulación desaparecieron, para ser descubiertos más tarde en el misterioso estado que ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Las teorías han incluido la piratería, el motín y la implicación de traficantes de Ron. Sin embargo, dado el apogeo de la época de la prohibición, ninguna prueba ha respaldado de forma concluyente estas teorías, y el destino de la tripulación sigue siendo un misterio. El incidente del Carol a Deering destaca no solo por el misterio de la desaparición de la tripulación, sino también por el inquietante estado en que se encontró el barco, que parecía listo para el regreso de la tripulación en cualquier momento. Este caso resume la mística del Triángulo de las Bermudas y su capacidad para crear leyendas perdurables. A pesar de las numerosas investigaciones llevadas a cabo por los guardacostas y otras agencias, la historia del Carol a Deering sigue siendo la inquietante narración de un viaje hacia lo desconocido, dejando tras de sí un rastro de preguntas y un legado entrelazado con la tradición del Triángulo de las Bermudas. Número 9. Vuelo 441. La constelación desaparecida de la Marina. El 30 de octubre de 1954, el vuelo 441 de la Armada, un avión super constelación, se embarcó en una misión rutinaria de transporte desde la estación aérea naval del río Patuxent, en Maryland, a la base aérea de Logis, en las Azores, llevando 42 pasajeros y tripulación. Sin embargo, este vuelo pronto se convertiría en uno de los misterios más inquietantes del Triángulo de las Bermudas, cuando desapareció sin dejar rastro sobre el océano Atlántico. El avión, considerado de última generación en aquella época y conocido por su fiabilidad, volaba en condiciones meteorológicas favorables. A pesar de ello, el vuelo 441 se desvaneció, sin dejar señales de socorro ni indicios de problemas. Se puso en marcha una operación de búsqueda exhaustiva, una de las mayores de la historia en tiempos de paz, que abarcó vastas extensiones del océano, en un esfuerzo desesperado por localizar el avión y a los supervivientes. A pesar de estos esfuerzos, nunca se encontraron restos ni pruebas de la constelación. La desaparición del vuelo 441 ha suscitado numerosas especulaciones e investigaciones. Las teorías van desde un fallo estructural catastrófico hasta fenómenos atmosféricos repentinos propios del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, sin pruebas físicas, estas teorías siguen siendo especulativas. El incidente ha contribuido a la mística del Triángulo de las Bermudas, poniendo de relieve la capacidad aparentemente inexplicable de la zona para borrar cualquier rastro de ciertos buques y aeronaves. La pérdida del vuelo 441, con todos sus pasajeros y tripulación, sigue siendo uno de los misterios más profundos y sin resolver del Triángulo de las Bermudas. Un conmovedor recordatorio de la vasta e implacable naturaleza del océano y de los límites de la comprensión y la tecnología humanas. Número 8. KC-135 Stratotankers. Una colisión rodeada de misterio. El caso de los dos KC-135 Stratotankers que desaparecieron en 1963, es uno de los incidentes más desconcertantes del Triángulo de las Bermudas, en los que se vieron implicados aviones militares. El 28 de agosto de 1963, estos dos aviones cisterna de las Fuerzas Aéreas estadounidenses participaban en una misión de reabastecimiento en pleno vuelo sobre el Atlántico, dentro de los límites del Triángulo de las Bermudas. La operación era rutinaria y las condiciones normales. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación, profundizaría el misterio del Triángulo. Sin embargo, el trabajo de un KC-135 era reunirse con los B-Way, allí y repostarlos. Tras la misión, el contacto por radar con ambas aeronaves se perdió casi simultáneamente. Los informes iniciales sugerían una colisión, pero las circunstancias eran desconcertantes. Los aviones volaban en condiciones despejadas y estaban equipados con sofisticados equipos de navegación y comunicación. Se llevó a cabo una amplia operación de búsqueda y rescate, que abarcó una vasta zona del Atlántico. Finalmente se encontraron restos de la aeronave, pero el hallazgo planteó más preguntas que respuestas. La investigación del incidente se enfrentó a importantes retos. Aunque los restos confirmaron una colisión en pleno vuelo, la causa exacta seguía siendo imprecisa. Abundaron las especulaciones, desde un fallo mecánico hasta un error humano. Sin embargo, no se presentaron pruebas concluyentes para explicar por qué dos tripulaciones experimentadas colisionarían en condiciones meteorológicas despejadas. Algunos han sugerido que las misteriosas fuerzas atribuidas al Triángulo de las Bermudas desempeñaron un papel, añadiendo este incidente a la larga lista de sucesos inexplicables en esta famosa región. La pérdida de los aviones Stratotanque KC-135 y sus tripulaciones añade un complejo capítulo a la historia del Triángulo de las Bermudas, representando un raro caso en el que se recuperaron los restos, pero dejando la causa envuelta en el misterio. Este incidente subraya la naturaleza impredecible del Triángulo, donde incluso las misiones más rutinarias pueden acabar en una tragedia inexplicable. Número 7. Desaparición del Witchcraft a dos kilómetros de la zona de seguridad. En una tranquila noche de diciembre de 1967, el crucero de camarotes Witchcraft partió de Miami para realizar un tranquilo crucero por la costa, capitaneado por Dan Barak, un marinero experimentado, con un amigo como pasajero. Su destino era ver las luces de Navidad de Miami desde el mar, un viaje que trágicamente terminó en misterio a solo dos kilómetros de la costa. Burak se puso en contacto con la guardia costera para informar de un pequeño problema con la hélice, pero les aseguró que no necesitaba ayuda inmediata, solo un remolque de vuelta a la costa para ponerse a salvo. Los guardacostas llegaron a la última posición conocida del Witchcraft en cuestión de minutos, pero no encontraron nada. Nunca se encontró rastro alguno del Witchcraft ni de sus ocupantes. La desaparición del Witchcraft es especialmente desconcertante, debido a su proximidad a la costa y a las tranquilas condiciones del mar esa noche. Además, el Witchcraft estaba equipado con dispositivos de flotación que lo hacían prácticamente insumergible, lo que aumenta el misterio de su desaparición sin dejar rastro. La operación de búsqueda se extendió por una vasta zona, pero nunca se detectaron restos ni señales del Witchcraft. Abundan las teorías, desde olas rebeldes hasta anomalías submarinas. Sin embargo, el verdadero destino de la brujería sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes del Triángulo de las Bermudas. Número 6. SS, El Faro, 2015, Misterios modernos y viejas leyendas. La desaparición del SS El Faro en octubre de 2015 sirve como un sombrío recordatorio de que los misterios del Triángulo de las Bermudas y sus alrededores no se limitan al pasado. Grimm, dolorosa nueva información que describe el desastroso final, el buque de carga con sede en Jacksonville. En ruta desde Jacksonville, Florida a San Juan, Puerto Rico, el El Faro se encontró con el huracán Joaquín, perdiendo la comunicación y finalmente hundiéndose con los 33 miembros de la tripulación a bordo. A pesar de ser un buque moderno equipado con la última tecnología, el destino del El Faro quedó sellado por una combinación de condiciones meteorológicas severas y errores críticos en la toma de decisiones. La tragedia del El Faro subraya los peligros persistentes presentes en la zona del Triángulo de las Bermudas, que mezcla misterios modernos con viejas leyendas. La investigación posterior reveló las últimas horas del barco a través de las grabadoras de datos de viaje recuperadas, ofreciendo una visión inquietante de la valiente lucha de la tripulación contra la furia de la naturaleza. Este incidente pone de relieve la naturaleza impredecible y a menudo peligrosa de los viajes marítimos a través del Triángulo, donde la tecnología avanzada y la pericia humana aún pueden ser víctimas del capricho del mar. Tanto la brujería como El Faro ejemplifican el perdurable encanto y misterio del Triángulo de las Bermudas. Sus historias, separadas por décadas, nos recuerdan las profundidades insondables del océano y los misterios que siguen eludiendo toda explicación, perpetuando el legado del Triángulo de las Bermudas como lugar de intriga, tragedia y misterio sin resolver. Número 5. Douglas DC-3. El vuelo silencioso a ninguna parte. El 28 de diciembre de 1948, un avión Douglas DC-3, North Carolina 16002, emprendió un vuelo rutinario de San Juan de Puerto Rico a Miami, Florida, con 29 pasajeros y tres tripulantes a bordo. Al aproximarse a su destino, la aeronave comunicó su posición y la hora prevista de llegada. Esta fue la última comunicación recibida del vuelo. Pocos sabían que esta sería la última etapa de su viaje. En los minutos siguientes, mientras Miami esperaba su aterrizaje, los tres DC desaparecieron en la noche, sin que se les volviera a ver. Esta desaparición se ha convertido desde entonces en uno de los incidentes más desconcertantes del Triángulo de las Bermudas. Las condiciones meteorológicas eran favorables y los pilotos no enviaron ninguna señal de socorro, lo que añadió más intriga a la repentina e inexplicable desaparición del avión. Una amplia operación de búsqueda no encontró restos ni rastro alguno del DC-3 ni de sus ocupantes. El incidente ha suscitado numerosas teorías, desde anomalías espaciales y vórtices magnéticos asociados al Triángulo hasta posibilidades más terrenales, como un fallo mecánico o un fenómeno meteorológico catastrófico que hubiera pasado desapercibido. A pesar del paso del tiempo, el destino del Douglas DC-3 sigue siendo un inquietante misterio. Su desaparición es un duro recordatorio de la naturaleza impredecible del Triángulo de las Bermudas, donde, incluso en las mejores condiciones, los vuelos pueden caer en el vacío sin dejar rastro. Número 4. Piper Pah. El gran misterio de un pequeño avión. En junio de 1969, un Piper PA-32, un pequeño avión monomotor, despegó de Gran Hinawa, Bahamas, rumbo a Miami, con seis pasajeros a bordo de este vuelo. Como muchos otros antes, se esperaba que fuera un viaje sencillo a través de la extensión del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, a mitad del vuelo, el piloto informó al Control de Tráfico Aéreo de Miami, que estaba teniendo dificultades para determinar su posición exacta, y solicitó ayuda. Esta transmisión fue el último contacto conocido con la aeronave. A pesar de los esfuerzos de búsqueda inmediata y extensa, nunca se encontró rastro del avión o de sus pasajeros. La desaparición del Piper Pah bajo cielos despejados y condiciones aparentemente tranquilas, ha alimentado la especulación. Y añadido a la tradición del Triángulo de las Bermudas, el misterio se agrava por el hecho de que la aeronave desapareció mientras estaba en comunicación con el Control de Tráfico Aéreo, lo que sugiere que lo que ocurrió fue rápido, y no dejó oportunidad para más llamadas de socorro. El caso del Piper Pah encarna la naturaleza desconcertante del Triángulo de las Bermudas, donde aviones pequeños y grandes por igual, pueden desaparecer sin previo aviso, a menudo en condiciones benignas. Abundan las teorías, desde fenómenos meteorológicos repentinos hasta anomalías electromagnéticas. Sin embargo, la ausencia de pruebas concretas significa que la desaparición del Piper Pah sigue siendo uno de los muchos incidentes enigmáticos que definen el Triángulo de las Bermudas. Cada historia, incluida la del Piper Pah, se entreteje en el tejido de la mística del Triángulo. Un testimonio del misterio perdurable de esta infame región. Número 3. Silvia L. Ossa. Desapareció sin dejar rastro. La desaparición del Silvia El Assa en el Triángulo de las Bermudas en octubre de 1976, es un escalofriante recordatorio de los vastos e insondables misterios del océano. Este gran granelero, que se dirigía de Brasil a Estados Unidos con una carga completa de mineral de hierro, estaba bien equipado y tripulado por 37 marineros experimentados. Sin embargo, al adentrarse en las tristemente célebres aguas del Triángulo, el Silvia L. Ossa parece desvanecerse en el aire, sin dejar tras de sí ninguna señal de socorro, ni restos, ni rastro de la tripulación o la carga. La operación de búsqueda que siguió cubrió miles de millas cuadradas de océano, utilizando aviones y barcos, en un esfuerzo por localizar cualquier señal del buque desaparecido. Solo se encontraron algunos botes salvavidas y balsas dispersos, sin ningún indicio de la suerte que habían corrido el barco y su tripulación. Abundaron las teorías, desde olas capaces de tragarse un barco entero, hasta remolinos repentinos. Sin embargo, ninguna prueba respaldaba estas especulaciones. La pérdida del Silvia El Assa contribuyó significativamente a la tradición que rodea al Triángulo de las Bermudas, acentuando la reputación de la zona de misteriosas desapariciones. El incidente sirve como un duro recordatorio de la imprevisibilidad del mar y los límites de la comprensión humana cuando se enfrenta al poder de la naturaleza. A pesar de los avances de la tecnología y la navegación, el mar conserva su capacidad de misterio, guardando secretos que permanecen fuera de nuestro alcance. Número 2. Poeta de las SS. El poema que terminó a mitad de verso. En octubre de 1980, el SS Poet, un buque de carga a granel, zarpó de Filadelfia con destino a Port Said, Egipto, con un cargamento de maíz y una tripulación de 34 personas. Este viaje, que pretendía ser una muesca más en el cinturón del buque, se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes del mundo marítimo. Cuando el SS Poet desapareció sin dejar rastro en el Triángulo de las Bermudas, no envió ninguna señal de socorro y, según los informes, el tiempo en el momento de su última posición conocida era manejable. La búsqueda exhaustiva que se llevó a cabo no encontró restos, balsas salvavidas ni supervivientes. La desaparición del SS Poeta desencadenó un aluvión de teorías que iban desde un fallo mecánico a otras más exóticas, incluido el encanto sobrenatural del Triángulo de las Bermudas. El caso del SS Poeta destaca no sólo por su completa desaparición, sino también por el momento en que se produjo, en una época en que se pensaba que las tecnologías de navegación marítima y seguridad reducían significativamente tales misterios. La desaparición del SS Poeta se suma a la narrativa del Triángulo de las Bermudas como un lugar donde incluso los viajes más mundanos pueden terminar en un silencio inexplicable, reforzando el aura de misterio que rodea a este infame tramo del océano. Número 1. Avión Turbo Hélice. El último vuelo del Fairchild. La desaparición del avión Turbo Hélice. Fairchild. F-227D en 1978 durante su vuelo de Puerto Rico a Miami, es uno de los misterios de la aviación más desconcertantes del Triángulo de las Bermudas. Con 13 pasajeros y tripulación a bordo, se esperaba que el avión completara su viaje sin incidentes, especialmente teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas despejadas de aquel día. Sin embargo, cuando se acercaba al final de su ruta de vuelo, el avión desapareció sin enviar ninguna señal de socorro ni dejar rastro alguno de su paradero. La operación de búsqueda posterior fue exhaustiva y abarcó una amplia zona en la que se informó por última vez de la presencia del avión. A pesar de estos esfuerzos, nunca se encontraron restos, escombros ni rastro alguno de los pasajeros y la tripulación. Este incidente se sumó a la mística del Triángulo de las Bermudas, una zona famosa por las desapariciones inexplicables. La pérdida del Fairchild FH-227D plantea interrogantes sobre la naturaleza de las supuestas anomalías del Triángulo. ¿Fue víctima de cambios atmosféricos repentinos, de desorientaciones espaciales o de algo totalmente inexplicable? La falta de pruebas y la abrupta desaparición de la aeronave no hacen sino ahondar en el Enig, dejando el vuelo final del Fairchild como otro capítulo sin resolver en la desconcertante narrativa del Triángulo de las Bermudas. Gracias por vernos. Hasta la próxima.